A desmentir, que muestren los contratos que cobra cada uno de los legisladores de la provincia de Tucumán, que los empiecen a mostrar. ¿Y cómo lo desarman? Porque después está en la interna y dice, oye, yo trabajo en la radio, trabajamos acá, ¿sabes lo que decían las audiencias? Dejen de pelearse, muchachos, dejen de estar en el medio de la interna. ¿Qué hizo Gerardo Morales? No sabemos si lo hizo. ¿Y Macri qué va a hacer? ¿Y los radicales? ¿Y entonces? ¿Y todo? El Ustobo, Martín de Tati... Esperemos, pero hay una cosa importante. No es todo lo mismo. ¿Está bien? No es todo lo mismo. Esta idea de, bueno, entonces es todo lo mismo... No, no es todo lo mismo. Es decir, si vos tenés 300 legisladores, 300 asesores en un legislador, que tiene 300 asesores para financiar la política, no es lo mismo que un legislador que tiene 3, incluyendo a su secretario... Pero me parece que lo que está en crisis es el modelo que inventó Néstor Kirchner, que ¿cuál es? Es que las provincias productivas financien a las improductivas y al conurbano. Por ejemplo, las del norte. Eso es lo que pasa en Tucumán. Pero lo que pasó hoy en la Argentina tiene que ver con esto. Y ahora lo miramos. A ver, mostrame, no sé, a Gerardo Morales saliendo. Creo que también habló Mauricio Macri para que sepamos de qué estamos hablando y por qué alguna gente se enoja, no solamente conjunto con el cambio, con la clase dirigente. ¿Qué me vas a mostrar? ¿A Gerardo Morales? Gerardo Morales sale de la reunión y dice, y tiene necesidad, porque se lo preguntan de decirlo, que juntos por el cambio se mantiene como está. Mirá. ...la agenda, hemos aprobado también las reglas de convivencia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, después te las paso. Una de ellas es el artículo sexto, que establece que tiene que haber unanimidad para incorporar otras fuerzas políticas. Luego hay algún párrafo, ya le van a pasar el documento, no me quiero anticipar. ¿Pero cuál es la reunión para bajar tensiones? ¿Ya se mantiene como está? Sí, obvio. ¿La reunión de hoy fue para bajar tensiones que hay en el espacio? No, no hay tantas tensiones. Tenemos muchísimas menos tensiones que el frente de todo, que están destruidos y que lamentablemente no les da la posibilidad de resolver los problemas del país, que es el verdadero problema. ¿Qué dijo Macri acerca? Porque Macri es uno de los principales interesados en sumar sectores libertarios. No, estuvo de acuerdo con lo que van a ver en el documento junto a juez. ¿Para usted no es conveniente que Milley se sume al espacio? No, bueno... ¿Te hicieron caso a usted que no quería Milley? No, a ver, hay una mirada desde el radicalismo y compartimos todo el espacio de que Milley no forma parte de Juntos por el Cambio y que lo que busca es dividir a Juntos por el Cambio. Bueno, yo no lo metí, es la actualidad. ¿Qué decís? Totalmente de acuerdo... Con Morales. Totalmente de acuerdo en la idea de que cualquier intento de romper Juntos por el Cambio es funcionar al kinderismo. Este es el principio básico. Luego, yo lo vengo diciendo hace tiempo, Juntos por el Cambio tiene dos reglas. Después el comunicado encontró su letra para decirlo, pero Juntos por el Cambio tiene dos reglas. La primera de las reglas de Juntos por el Cambio es que vos, para sumarte al espacio, tenés que estar de acuerdo con la Constitución. La segunda es que tenemos una forma de dirimir las diferencias, que es la PASO, y tenés que estar de acuerdo con las reglas de la PASO, que es, si gano yo, soy candidato yo, pero si ganas vos, yo te voy a apoyar y voy a hacer campaña. Ahora, si tenés que aplicar todo eso en un comunicado, ¿no es porque tenés un problema adentro? Pregunta. No, no, lo que pasa es que la sociedad pide una definición. Es decir, hay coqueteos por parte de distintos referentes políticos, y entonces la gente cuestiona, dice, ¿qué va a pasar? Finalmente Juntos por el Cambio se va a ampliar para incorporar otros sectores. Juntos por el Cambio se ha venido ampliando. Y lo ha hecho con este criterio que te estoy planteando, que suma este otro punto que no era necesario aclararlo, pero que está. Es obvio que como hay un consenso de los partidos más importantes Juntos por el Cambio, para romper ese consenso en cualquier sentido, no se puede. Entonces vos tenés que tener, para cambiar cualquier estructura, cualquier regla, el consenso absoluto de todos los miembros. Ahora, Martín, no, porque vos decís, o es obvio, digamos que cualquier intento de romper juntos es funcional al kirchlerismo. Ahora, estuvo acá, Lilita Carrió ayer a la noche, y dijo que si Macri se presentara, ella no lo votaría, y que además es muy probable que Macri se vaya con Milley a jugar, digamos, aparte. Esto lo dijo ella. O sea, hay algo ahí. Claro. Otra vez, a ver, la regla de la PASO, que fue la regla de juego cuando ella participó dentro del espacio y fue candidata, fue la regla de si gano, soy candidato, si pierdo, acompaño al otro. Esa sigue siendo la misma regla de Juntos por el Cambio. Probablemente habría que preguntarle, capaz que no quiere ser candidata a Elisa Carrió, no tiene ninguna aspiración, y está hablando a título personal, que quiere, prefiere votar a uno u otro candidato. Me parece perfecto, eso cada uno puede manifestar su preferencia por algún u otro candidato. A mí me gustaría que el presidente fuera radical, por ejemplo. Pero si gana alguien que no sea del radicalismo, gana alguien del PRO, perfecto, no hay ningún problema, lo voy a apoyar y voy a trabajar. A ver, cuando la dirigencia política dice, este no es el debate de hoy, es porque se está discutiendo eso. Hoy Macri salió y dijo, no, Milley no es el debate de hoy para Juntos por el Cambio. Lo dijo así, ¿no? Palabra más, palabra menos. A ver. Mauricio, ¿van a sumar a Milley a Juntos por el Cambio? ¿Se va a debatir? No, no se debate eso hoy. ¿Lo quiere sumar a Milley a su espacio? No es el debate de hoy. ¿Van a debatir sobre la corte? ¿Qué cree que debe pasar con respecto a la conformación? Páquita dura, páquita dura, ok. A ver, ¿qué está pasando acá? Porque Martín era nuestro colega que llegó y de repente... ¿Qué está pasando acá, Laura? ¿Qué está pasando, Débora? Abramos el debate. Para mí hay un ruido fuerte. Bueno, hay un ruido fuerte y de hecho Gerardo Morales quedó en el centro de la polémica porque hay versiones, inclusive publicadas por un diario de que, y también por colegas nuestros, que Gerardo Morales pactó, hizo una suerte de pacto con Cristina Kirchner. Lo negó, lo negó. Lo negó, sí, 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 lo negó. Hoy me dijo, hoy me dijo por radio Morales, incluso yo no quiero tener nada que ver con Massa. Sí, sí, es más, te digo... En el 23 no quiero, no tengo nada que ver. Ligita Carrió, esto lo contó un poco en off the record, que le pidió a Morales que le dijera, jurame que vos no hiciste ese pacto con Massa, mirame a los ojos, y él le dijo que no, que era mentira. ¿Qué está pasando, Guadalupe? No, Milley a su vez también está jugando con esto de romper juntos por el cambio, porque por ejemplo... ¿Ah, Milley juega con romper juntos? Sí, él dice, por ejemplo, yo cierro con Macri, cierro con Bullrich, si se sacan de encima a la UCR. A ver, ¿me pones el último tuit de Milley para meternos en clima sobre Milley? Vos decís entonces que Milley opera políticamente, pero a la luz del día, para que se rompa junto por el cambio. A ver, ¿este tuit nos puede dar una idea? Compartamos, por favor. Pancho, ¿lo tenés ahí? Sí, hoy gobiernan Cristina Kirchner, La Cámpora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de Juntos por el Cambio. Ahí le tira, le pega en el ajo. Arradina, Arreta, Arreta y Arreta. Cerraron un año y medio con apoyo de Arreta y gobernadores radicales. Votaron juntos en el Congreso. Nuestro voto es transversal y su base es el fracaso del modelo de la casta. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? Ruido hay, ¿todos estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Pancho, que ruido hay? Por supuesto, hay ruido. Fíjate, cuando salió Morales le hicieron 10 tipos la misma pregunta por Milley. Ahora, yo te digo, otra de las que opera para que se rompa junto por el cambio, obviamente, es Cristina. Salió el Instituto Patria cuando Pani la adjudicó a Macri la idea de que efectivamente va a ser candidato. Salió en aplaudirlo y dijeron, ya, muchachos, tenemos que hacer nada. Bueno, pero lo que pasa es que Milley opera como masa, o sea, parte el electorado de Juntos. Entonces, ¿cómo no le va a gustar, digamos, cómo no le va a promover a Milley o operar? Esto yo no estoy tan seguro de decirlo. ¿Parte el electorado de Juntos? Hay una lectura, a veces, ingenua de la política, ¿no? ¿Nuestra? No, no digo a ustedes, digo en general. Hay una lectura ingenua de la política. Por ejemplo, en el tuit ese que mostraban ahí, ¿no? Milley. Sí, Juntos por el Cambio, o cambiemos la versión anterior de Juntos por el Cambio, cometió errores, seguramente, no satisfizo alguna de las demandas que tenía. Pero buena parte de esos problemas fue porque Macri llevó a la presidencia con 86 diputados y 15 senadores. ¿Y qué quiere decir con eso? Que tuvo que negociar con masa buena parte de las leyes que se aprobaron en la Argentina y en esa negociación tuvo que sacrificar cosas. Por ejemplo, Macri de ninguna manera hubiera apoyado un impuesto a la renta financiera. Lo hizo porque era lo que le pedía masa a cambio de su apoyo para otras leyes que necesitaba el gobierno. Por tierra débil. ¿Por qué te digo? Pero tenemos que hablar sin ingenuidad en la política. Hablemos claro. Porque el mismo Javier que escribe ese tuit va a llegar, si en el mejor de los escenarios fuera ganar a un balotaje y fuera presidente, llegaría con 30 diputados y esta cantidad de senadores. Vos lo que decían es que Macri no pudo ir a fondo, o sea, tenía ideas que tenía Milley pero que no las pudo llevar adelante porque no tenía con qué llevarlas adelante. Yo lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo. Bueno, no estoy haciendo eso. Hay un realismo que Milley esconde básicamente. Es imposible que él diga lo que haga, lo que dice una vez en el poder porque no tiene con qué. Exactamente. Lo mismo con la casta, lo mismo planteó la casta. Tiene que negociar 100 negocios. Lo mismo planteó la casta porque resulta que llega a La Rioja y arma en La Rioja con Martín Menem en La Rioja. ¿Quién es Milley? ¿Y qué querés decir con él? ¿Qué querés decir con él? Ah, ¿Con Busy en Tucumán? Sí, con Busy en Tucumán. ¿Mi ley está con Busy en Tucumán? Sí, sí, sí. A mí me parece, quiero decir, quiero ser muy claro en esto, me parece perfecto quedarme con el que quiera, está bien, está en todo su derecho. Pero ahí va a empezar a mostrar. Claro, pero esto de la casta, ¿por qué no mirás, no revisás la lista de legisladores que tiene Milley? ¿Sago, por ejemplo qué es? ¿De la qué? ¿Palomita? ¿Sago? ¿Sago, legislador porteño que tiene Milley? Perdón, no sé quién es, disculpame mi ignorancia. Casta, Casta, Casta con, Marra, por ejemplo, que Ramiro, no lo conozco Ramiro, es un economista, un buen pibe. ¿Casta por qué? Lo aprecio Ramiro. ¿Casta por qué? Fue candidato con la baña, con, quiere decir... Ah, viene de la política... Bueno, pero es inevitable eso. Bueno, claro que es inevitable. Pero entonces blanqueemos en los debates en la Argentina. Bueno, suscribió proyectos de ley tuyo, me gusta, ¿cómo requiere mi ley? Basta del verso de la casta, basta del verso de la casta porque es un verso total. El purismo no existe, voy a decir, el purismo político no existe. Claro, no son boy scout, no son boy scout, no son boy scout, nadie, y no son boy scout. Entonces, esto es política. Y para conseguir resultados en la política, tenés que construir mayorías parlamentarias. Que explique las preguntas difíciles, que enfrente las preguntas difíciles. ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no se anima a debatir? ¿Por qué va a los medios de comunicación, mi ley, y no enfrenta un debate público? ¿Vos lo querés enfrentar? Yo lo invito a debatir. ¿Es un aliado? Para, para, para. Que explique públicamente el boleto colectivo que sale 18 pesos. ¿Cuánto va a salir el boleto colectivo si mi ley es presidente? ¿Quién va a pagar en los subsidios que hoy está pagando el Estado en los boletos colectivos? ¿Cuánto va a pagar la luz y el gas de la gente si él es presidente? ¿Cómo va a ser para aprobar las leyes que necesita aprobar para hacer la reforma monetaria que quiera hacer? Que además es muy mala la reforma monetaria que planea él. Es un desastre. ¿Por qué? No funciona en ningún país. ¿Por qué? Porque no funciona en ningún país. ¿Qué reforma puede ser? Necesita, él propone una reforma monetaria, que es una banca que se llama Banca Simons, que es una banca que necesita, porque no puede tener depósitos que estén remunerados en el sistema, entonces todos los depósitos hay que pasarlos a instrumentos financieros. Eso es un plan Bónex en Argentina. La reforma monetaria que propone Milley requiere un plan Bónex. ¿Qué significa plan Bónex para que los niños o los jóvenes no conocen? ¿Vos recordás que a fines de los 90, a principios de los 90, fines de los 80, a principios de los 90, un ministro de Economía se llamaba Hermann González, agarró los depósitos de la gente y le enchufó un bono a cambio de los depósitos? Sí, sí, le sacó los pesos y le puso un bono, sí. Exactamente. O sea que vos decís que la dolarización y el plan económico... No, él no propone dolarización. Él dice que sí. Él no dice que sí, él propone una competencia de monedas que tampoco existe en ningún país del mundo. Pero que sí tomaría el dolor como referencia a la gente. Claro, que es la gente dirigida. Eso puede pasar o no. Entonces vos decís que lo que trae implícito... La propuesta económica de mi ley es inviable. Es una propuesta, tiene una propuesta económica mala que no resiste un debate... Ahora, sí, yo lo que te digo claramente es... A mí me gusta escucharlo porque... Terminemos con la mentira, terminemos con la mentira. En un debate, en un debate frente a frente, donde tenga que explicar cómo financia la política, donde tenga que explicar cómo va a armar políticamente en cada una de las provincias y con qué estructuras de la casta, donde tenga que explicar cómo va a construir la mayoría parlamentaria. ¿Sabés lo que dijo cuando le dijeron cómo iba a ser la reforma monetaria? ¿Qué dijo? Dijo que la iba a hacer por consulta popular. No sabe que para hacer una consulta popular necesita aprobarla en el Congreso para que sea vinculante. Y eso necesita diputados, necesita 129 diputados. Necesita negociar. Si le va muy bien, tiene 30 diputados. Entonces, echarle la culpa a Cambiemos porque no le fue tan bien cuando gestionó Cambiemos. Cuando Cambiemos tuvo que gestionó con 85 diputados. Pero para primero, yo lo conozco a Miguel, a mi ley estuve chateando con él para invitarlo en algún momento. A mí no me parece mal que se plantee... ¿Vos estarías dispuesto a debatir acá con las condiciones que pongan las dos? Por supuesto, por supuesto. Pero ya hace tiempo que tengo ganas de debatir con Javier. Bueno, él siempre pone como condición estar solo. Claro.